. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Curso de Español. Hola, Gerardo. Hola, Laura. En el programa de hoy vamos a... ...hablar de parecidos entre personas. ¿A quién te pareces, Gerardo? Yo me parezco a mi mamá. ¿Y tú? ¿A quién te pareces? A mi madre en el color de los ojos y a mi padre en la boca. También vamos a aprender a... ...comparar personas. Yo soy más delgada que Gerardo. Yo soy menos delgado que Laura. Gerardo es tan guapo como yo. Bueno, yo no soy tan atractivo como Laura. Vamos a la escena. Pero antes, recuerde. Esto es un teléfono móvil o un móvil. O un celular. En Hispanoamérica se llama también celular. Recuerde. Móvil o celular. Atención a esta pregunta. ¿A quién se parece Elena? ¿A su abuela, a su padre o a su madre? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! Tu regalo, Carmen. ¡Móvil! Gracias. Muchas gracias. Tu mamá es seria, pero es muy simpática. Sí. Yo me parezco bastante a mi madre en el carácter. ¿Y tú, Elena? ¿A quién te pareces? A mi papá. Mi hermana y yo nos parecemos a él. Mis hermanos se parecen a mi mamá. Mi hermano Luis se parece a mi abuelo. Mira. Es un móvil muy bonito. Sí. ¿Y cómo es tu abuelo? Un poco antipático. Mi abuela se parece a tu abuelo. También es un poco antipática. ¿Casamos a tu abuela con mi abuelo? ¿Mi teléfono? ¿Mi móvil? ¿Tu celular? Sí. ¿Está en la oficina? No sé. Voy a buscarlo. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Antonio. ¿Antonio? Hola, Marcelo. ¿Estás en la agencia? Sí. ¿Tu móvil? ¿Mi móvil? Sí, tu móvil. Está aquí. ¿Dónde? En la mesa de Carmen. ¿Dónde? En la mesa de Carmen. ¿Un niño? ¿Un niño? ¿Un niño? ¿A quién se parece? Antonio. Antonio. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece el niño? ¿Recuerda la pregunta? Es esta. Elena. Elena se parece a su papá y yo me parezco a mi mamá. Yo me parezco a mis padres. Atención a estos parecidos. ¿Y tú, Elena? ¿A quién te pareces? A mi papá. Mi hermana y yo nos parecemos a él. Mis hermanos se parecen a mi mamá. Mi hermano Luis se parece a mi abuelo. Mi abuela se parece a tu abuelo. También es un poco antipática. Hablar de parecidos entre personas. Yo me parezco. Tú te pareces. Usted se parece. Él o ella se parece. Nosotros nos parecemos. Vosotros os parecéis. Ustedes se parecen. Ellos se parecen. ¿Y usted? ¿A quién se parece? Yo me parezco a Belén Rueda en la cara. Yo me parezco a Kirk Douglas en la nariz. Yo me parezco a mi abuela en el pelo. Yo me parezco a Keanu Reeves en los ojos. Yo me parezco a Lola Flores en la nariz y en el pelo. Yo me parezco a Grison del CSI. Yo me parezco a mi hermana en los ojos. Yo me parezco al Dr. House en el pelo y en los ojos. Yo me parezco a mi hermano en los ojos. Y a Jim Carrey en mis gestos. Yo me parezco a Cervantes. Tú no te pareces a Cervantes. Cervantes tiene barba.